A ver, ¿qué tanto pesa el papel? ¿Pesan estas hojas de papel? ¿No tanto? Vamos a probar dos ejercicios hoy, tal vez con la diácona delita, ella me va a ayudar con las hojas de papel y ella como Moisés en la primera lectura de hoy, escuchamos bien la primera lectura de hoy, ¿qué hace Moisés? Él está ahí con las manos levantadas, señor, orando, señor, con las manos ahí arriba, vamos arriba. A ver, mientras que la diácona delita, entonces, está aquí con las manos arriba, con las manos levantadas, yo, señor Ángeles, voy a levantar esta pesa de veinte libras, y él les cuento la historia de Moisés en la primera lectura de hoy, ¿listos? En la primera lectura de hoy, los israelitas están en guerra contra los amadecitas, y mientras Moisés tiene las manos levantadas hacia el señor, ganan los israelitas, pero ¿qué pasa cuando se cansan las manos? Entonces, ganan los amadecitas, así que él tiene un reto, él tiene que estar ahí con las manos levantadas para que ganen los israelitas. ¿Quién pasó en la primera lectura de hoy? Él está cansado, él está cansadísimo y no puede levantar las manos. ¿Yácona cómo va? ¿Vamos bien? Porque a ver, pues, que después de tanto tiempo con las manos en el aire, ¿qué pasa con el ser humano? Nosotros somos seres humanos. ¿Qué pasa? Nosotros nos cansamos. Y queremos descansar. Yo también, pues, ya me mando esta pesa, quiero descansar. ¿Y usted también? Vamos bien. Yo estoy cansado. Entonces, hoy ustedes se encuentran en esta situación en que el jefe está ahí con las manos levantadas, hace el señor, porque mientras las manos están en el aire, ¿qué pasa con las israelitas? Ellos están ganando, pero cuando él descansa, ¿qué pasa? Ganan los amadecitas. ¿Qué situación? ¿Qué presión sobre él? ¿Cómo se da un diácono? Nosotros somos seres humanos. No pesan tanto las hojas de papel, pero ¿qué pasa después de tanto tiempo con las manos en el aire? Nosotros nos cansamos. ¿Verdad? Ay, gracias, diácono. Imagino que el reto es que, como Moisés en la primera lectura de hoy, el reto es que es como si nosotros podemos seguir y seguir y seguir perseverando, como dice la primera lectura de hoy, insistiendo, perseverando en la vida. Aún en las situaciones más difíciles de la vida, ¿cómo es que podemos perseverar? Me recuerda a este hombre que estaba en una situación difícil. Él tenía 65 años. ¿Cuánto él tenía? 65. Y él estaba recibiendo tan poco dinero de la social security, de la seguridad social, 100 dólares cada mes. No, no podía sobrevivir con 100 dólares cada mes. Y él tenía una idea. Voy a vender la receta de mi mamá del pollo frito. Voy a vender la receta de mi mamá de su pollo frito. Entonces, él se acercó a una persona, tocó otra puerta para vender la receta, ninguna respuesta. Otra puerta, nada. Otra puerta, nada. Nada, 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 nada. Después de mil y nueve puertas, finalmente vendió la receta del pollo frito de su mamá. Después de mil y nueve puertas. ¿Cuántas? ¿Cuántas puertas? Mil y nueve. No se dio por vencido después de diez puertas, ¿me explico? No se dio por vencido después de cien puertas. O después de mil puertas. Mil y nueve puertas. Y vendió la receta de su mamá de su pollo frito. ¿Cómo se llama ese hombre? Colonel Sanders. Y su restaurante hoy en día es Kentucky Fried Chicken. ¿Me explico por qué tenemos Kentucky Fried Chicken KFC hoy en día? Porque no se dio por vencida. Siguió, siguió, siguió insistiendo. ¿Cuántos de nosotros tenemos luz en la casa? ¿Conocemos la historia? ¿Conocemos la historia de Thomas Edison? Él trató diez mil veces de inventar lo que hoy en día tenemos. Trató diez mil meses sin darse por vencida. ¿Qué pasó después de mil? Desde diez mil años. Él trató por diez mil veces. No se dio por vencido después de diez o después de cien veces. O después de diez mil veces sin Dios, sin Dios, sin Dios, que he acelerado insistiendo con la idea. Yo voy a inventar la luz. Thomas Edison. ¿Y tú eres como Thomas Edison? Eres como Colonel Sanders, insistiendo, insistiendo, como la viuda en el año de hoy. La viuda en el año de hoy. ¿Qué hace ella? Ella también va tocando la puerta del juez injusto todos los días diciendo, dame la justicia del siguiente día. Dame la justicia del siguiente día. Dame la justicia del siguiente día. Dame la justicia. Como nuestros hijos y nuestros nietos, ¿verdad? Insistiendo. ¿Hasta qué? Hasta que recibió a un día pues injusto la justicia. La justicia. Siguió insistiendo la viuda. ¿Y tú, en tu vida, vas insistiendo? En la segunda lector de hoy, no, la segunda carta a Timoteo. Timoteo vivió en una época en que todos los apóstoles habían muertos. Ahora tenían maestros falsos. Tenían la división de la iglesia. La persecución también. Los cristianos estaban muriando por la fe. ¿Y qué nos dice? En la lectura de hoy, en la tercera última frase, dice, insiste. 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 Tenemos que insistir. Tenemos que perseverar. ¿Encontraron el hilo azul en el programa de la vista de hoy? ¿Por qué? Un hilo azul. Saben que, la primera lectura de hoy es de Moisés. En el libro de los números, Moisés habla del hilo azul. En serio. En el libro de los números, Moisés nos dice, en sus vestimentos, en sus vestiduras, en su ropa, que pongan un hilo azul en la ropa para recordarles a seguir los mandamientos de Dios. Moisés, también tenía esa idea con el hilo azul. ¿Me prestas, por favor, el dedo? Entonces, ¿me prestas el dedo, mi chavo? Entonces, con el hilo azul, lo que me preocupo es que, con otra persona, ¿tienes un hilo azul? ¿Quién vas a poner el hilo azul como lo haces con los zapatos en el dedo de la persona? Para recordarnos. ¿Hemos visto este símbolo antes? ¿Tener un hilo en el dedo? Es un símbolo de cómo es que tenemos que recordarnos de algo. ¿Por qué tengo el hilo? ¿El hilo en el dedo? Hoy, es que tengo que recordar X cosa. ¿Verdad? ¿Van reinando la persona a tu lado con el hilo azul? ¿Sí? Muy bien. Es para recordarnos de dos cosas hoy. ¿Listos? ¿Sí tienen hilo azul? ¿El hilo azul es para recordarles de dos cosas? Moisés se los dijo, entonces. Hay que tener el hilo azul para recordarles de una cosa. De deciros, no han dependido de Dios. Yo les digo que hoy en día el hilo azul es para recordarles de dos cosas. Uno es insistir. De insistir, e insistir, e insistir en la vida. Me recuerda de la historia del burro que estaba en el pozo. ¿Han escuchado esa historia del burro que estaba en el pozo? Cuando un burro se cae en el pozo, pues no hay ningún burro en el salir. Les digo que los burros son grandes. Así que el hombre vio a su burro ahí en el pozo. Sabian pues que pobre burro. No hay ningún burro en el que vamos a sacar el burro del pozo. El burro va a ocurrir en el pozo. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Entonces, el burro empezó a echar la tierra ahí en el pozo para enterrar a su pobre burro. Mi burro se cayó en el pozo. No va a salir así que voy a enterrar a mi pobre burro pobre. Entonces, ahí en el pozo. ¿Qué pasó con el burro? Todos sabemos que al tener toda la tierra ahí, arriba de él, entonces el burro nada más sacó la tierra de él mismo. Lo puso debajo de sus pies y ¿qué pasó? Empezó a subir. Y mientras más tierra vino a su dirección, ¿qué pasó? Empezó a subir. Y a subir. No es igual también en la vida también. Que la vida también algunas veces nos iran a la tierra nosotros también. ¿Nos podemos dar por vencidos? O podemos poner toda la tierra de los pies y las patas y seguir subiendo. Hasta que salgamos del pozo como el burro en la historia, ¿verdad? No. Entonces, el hilo azul, les paro que hablamos de no darnos por vencidos. De insistir e insistir e insistir e insistir como Moisés, la primera victoria de hoy, y como la viuda en el Evangelio. Como Thomas Edison en su invención y también como Colonel Sanders con su pollo frito. Hielo y nueve puertas. Y insistir y insistir e insistir e insistir. Pero, ¿para qué? Los hijos de Jesús en esa parábola del Evangelio. Los estamos hablando de cómo es que tenemos que insistir y perseverar. ¿El qué? En la oración. Imagínate, todos nosotros nos enfocamos en varias cosas durante la semana. Cuando estamos en la casa, nos enfocamos en la familia y en la casa. Cuando estamos en el trabajo, nos enfocamos en el trabajo. Cuando estamos en la escuela, nos enfocamos en qué? En la escuela, ¿verdad? Cuando estamos haciendo los ejercicios, nos enfocamos en qué? En el ejercicio, nos enfocamos en varias cosas durante la semana. La pregunta es, ¿qué tanto te enfocas tú en la oración? ¿Qué tanto te enfocas en la oración? Me encanta la historia de Jesús porque Él era un hombre bien enfocado en la oración y en Dios. Tenemos historias de cómo es que Jesús sí estaba predicando, a la gente sanando a la gente, curando a la gente. Y después, ¿qué pasó en la noche? Él oró. Estaba solos, las horas de la desierto, orando. Pasó toda la noche orando. Pasó 40 días, 40 días en la desierto, ¿haciendo qué? En la noche, antes de que murió, en el jardín de Cristian Marí, ¿qué hizo? Estaba llorando. Su vida era una oración. Así que, el hilo azul en el dedo, no solamente es el primero de insistir e insistir e insistir, sino también de insistir. ¿En qué? En la oración. No solamente de ir a la iglesia a orar a los domingos y después regresar, y después regresar a la casa y a buscar a otras cosas, después regresar a los domingos y ir a orar de nuevo, sino de recordarnos a orar, o mejor, de tener un plan de cómo es que vamos a orar en esta semana. ¿Cómo les parece? Sí, podemos quitar el hilo azul después de decir una oración. Bien, he dicho una oración y voy a quitar el hilo azul. O tal vez debemos dejar el hilo azul en el dedo antes que hemos formulado un plan para esta semana. ¿Me explico? Un plan de cómo es que vamos a orar en esta semana. Para recordarles, tengo que tener un plan de cómo es que voy a orar en esta semana. Y no voy a quitar este hilo azul antes que tenga un plan de cómo es que voy a orar en esta semana de mi vida. Hermanos, hermanos, ¿cómo les parece que me rego? Que el hilo azul nos recuerde dos cosas. De cómo tenemos que insistir e insistir e insistir en la vida como el burro en el pozo. Pero también tenemos que insistir e insistir e insistir en qué? Jesús nos dice que tenemos que insistir en la oración. En esta semana que nos enfoquemos un poquito más en la oración y que ese hilo azul nos recuerde a insistir no solamente en la vida, sino también a crear un plan de orar en esta semana de mi vida. Gracias.